¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Saber y ganar! Disfrutamos muchísimo de su presencia, de todo lo que nos explicó el profesor de filosofía, el doctor en filosofía, y de esos autores, y de esos pensamientos. Seguro que ustedes también disfrutaron, así es que hoy, nueva etapa con nuevos concursantes. Recibimos a Xavier, a Alberto. ¡Alberto y Xavier, bienvenidos! Sí, sí, dos nuevos concursantes en el programa y un concursante que ya conocen y que está en el pozo. Es Salvador, Salvador Fraile. ¡Bienvenido, Salvador! Gracias a todos. De Manresa. Bueno, ya sabe, a por ese anagrama. Y también puede participar en la parte por el todo, Salvador. A ver, la película, la película que buscamos. De momento tiene tiempo, tiempo para hacer los deberes. Ir buscando la película. Hasta ahora, suerte. Gracias. Saludamos a nuestro nuevo concursante, Xavier Tarradas López. Xavier, bienvenido. Gracias. Cuéntenos, Xavier, ¿viene...? De Barcelona. Viene de Barcelona. Xavier, me contaba ahora que prejubilado. Prejubilado, sí, señor. De banca. ¿Y durante la actividad laboral...? Bien, bien. ¿A qué se dedicaba? A la banca. A la banca. ¿Siempre a la banca? Siempre. Siempre a la banca. Bueno, pues, Xavier, como dicen en la ruleta, ¿se lo lleva a la banca? Sí. Aquí, que gane, que gane mucho. Muchas gracias. Que lo pase bien. Disfrutó con el programa 100 de Enrique Gómez. Por supuesto. Impresionante. Es una clase magistral de filosofía a todos. Sí, qué clase, qué clase magistral. Usted lo ha dicho. Suerte, Xavier. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Y recibimos también nuevo concursante, porque como Salvador, ya lo saben, está en el pozo. Por lo tanto, hoy entran dos concursantes nuevos. Alberto, Alberto Prieto Martín, también de Barcelona, como Xavier, joven, joven concursante. Sí. Y con inquietudes de escritorio. Ahora me comentaba, ayer disfruté viendo a Enrique y escuchando sus explicaciones. Sí, sí. Tiene unas dotes comunicativas impresionantes. Y además creo que, no sé, es una persona que tiene un magnetismo. Lo ves, lo conoces y tiene un magnetismo. Bueno, pues Alberto, que vaya muy bien esa iniciativa suya de escribir, que tenga suerte. Y ahora que disfrute aquí del programa En Saber y Ganar. Muchas gracias. Ya sabemos que el primer día hay nervios, pero les aconsejo que estén tranquilos, que, como siempre dice el sabio, aquí no nos comemos a nadie, sino que lo que deseamos es que lo pasen bien. Juanjo, dos nuevos concursantes con nosotros, una nueva etapa hoy. Pues les doy la bienvenida, a Xavier, a Alberto, que les vaya muy bien, que lo disfruten, sobre todo. Es un gran mensaje que mando yo siempre a los concursantes, que disfruten el programa. Y vamos a empezar la batería de sabios. Ahí tenemos la pregunta express. Empieza Xavier y a responder las preguntas. Este es el primer juego cada día en Saber y Ganar. Adelante, suerte y tiempo. Si te envío poemas de mi puño y letra y tu canción es de 440, es que somos Carlos Baute y Marta Sánchez Domalú. Marta Sánchez. Correcto. ¿En qué barrio madrileño se localiza el bar de Alex de la Iglesia, en Malasaña o en Lavapiés? Malasaña. Correcto. ¿Qué animal aparece desollado en un óleo sobre madera de Rembrandt? ¿Un buey o un cerdo? Un cerdo. No es correcto, cambio. ¿Qué novela de John Kennedy Tull, publicada tras su muerte, recibió el premio Pulitzer, la conjura de los necios o el misterio de Edwin Druth? La conjura de los necios. Correcto. Si comemos demasiado marisco, aumentarán considerablemente en nuestro cuerpo los niveles de ácido úrico o calesterol malo. Ácido úrico. Correcto. ¿Cómo está algo que se encuentra en Tenguerengue? ¿Está en equilibrio inestable o en sus comienzos? En sus comienzos. No es correcto. A cambio, ¿qué artista le encontró el punto a la pintura? George Seurat o Camille Pizarro. Cambio el Pizarro. No es correcto, cambio. ¿Qué fito es el fito de fito y fitipaldis? ¿Fito Paez o fito Cabrales? Fito Cabrales. Correcto. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Eso lo dice un personaje de la divertida comedia Torrente 1 o Erbach. Torrente 1. No es correcto. Cambio. Preguntando, ¿se va a Roma o a Constantinopla? A Roma. Correcto. ¿Qué unidad de longitud del sistema imperial equivale a poco más de 0,9 metros? ¿La vara o la yarda? La vara. No es correcto. Cambio. ¿Quién fue el primer escritor no europeo que recibió el premio Nobel de Literatura? ¿Gabriela Mistral o Rabindranath Tagore? Gabriela Mistral. No es correcto. Cambio. ¿La vida de qué eminente científico relata la película La Teoría del Todo? Alan Turing o Stephen Hawking. Alan Turing. No es correcto. Cambio. ¿Qué característica de los ríos debe su nombre a un río de Asia Menor? ¿Estuario o Meandro? Meandro. Correcto. ¿Qué isótopo radiactivo del carbono se utiliza en la datación de restos arqueológicos? ¿El 14 o el 16? 14. El carbono 14. Correcto. Y tiempo. Hasta aquí la batería de sabios. Y ha habido movimiento. Ha habido bastante movimiento. Vamos a empezar, Juanjo, recordando ese animal en ese cuadro impresionante de Rembrandt. Sí, es un buey. Ya el título es el buey desollado. Es de 1655. Lo adquirió el lubre a un coleccionista llamado Louis Biardo. Bueno, Juanjo, me ha sorprendido esa palabra que has traído, ese término. A ver, a ver, ¿cómo está? ¿Algo que se encuentra en tenguerengue? Sí, eso significa que está en equilibrio inestable. El tenguerengue. Tenguerengue. Equilibrio inestable. Hombre, esta también me ha gustado. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Sí, eso puede parecer de Torrente, pues no es de Torrente, sino de Erbach. El personaje es un delincuente gallego que está interpretado por Manuel Manquiña. Hombre, y el concepto. Recuerden, en esta película, el concepto, creo que también marca mucho esto. El concepto. Sí, hombre, sí, el concepto. Bueno, pues teníamos también a Stephen Hawking como respuesta correcta. No a Alan Turing, claro, la teoría del todo. Y atención, marcadores. Xavier, 60. Alberto, 100. Bien, y llegan ahora las preguntas calientes. Hay ocho, ocho temas. Hay muchos envíos, mucho juego. Es una gran prueba cada día. Y hoy vamos a conocer los temas que nos trae el sabio. Bueno, pues ahí están. Tenemos estudio y escándalo, ventas, números, pis, tenemos pis también. Gastronomía, historia y geografía. Pues sí, son ocho temas. Xavier tiene menos puntos, por lo tanto, le toca enviar ya el primer tema a Alberto. De los ocho, ¿tiene claro ya lo que le va a enviar? Sí. ¿Sí? ¿Qué le envía? Geografía. Geografía. Bueno, pues ahí abajo, Juanjo, geografía. A ver, a ver cómo estamos de geografía, Alberto. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la mayor isla del archipiélago griego de las Cícladas? La mayor. Creta. No es correcto, rebote. ¿Iconos? Tampoco, es naxos. Naxos. Naxos, ¿eh? En las Cícladas. Bueno, pues aquí no han puntuado y ahora a Alberto le toca enviar un tema. Hay siete, excepto geografía. Observe todo lo que hay. Números. Diga. Números. Bueno, pues números. Números, el cuarto. Cálculo mental siempre en saber y ganar todos los días. ¿Cómo llamamos a los números que no podemos expresar como fracción de dos números enteros? Como, por ejemplo, la raíz cuadrada de dos. ¿Cómo los llamamos? ¿Primos? No es correcto, rebote. Son los números irracionales. Números irracionales. Seguimos jugando preguntas calientes. Le toca enviar a Xavier. Tenemos todos estos temas. Estudio, escándalo, ventas, pis, gastronomía, historia. Ventas. Ventas. El número tres. Bueno, pues hablando de ventas, atención. Más de un millón de lectores han devorado la reina roja de Juan Gómez Jurado y muchos de ellos ya deben tener entre sus manos su nuevo thriller titulado... ¿Y tu lado? Juan Gómez Jurado. Rebote. No sé. El Rey Blanco. El Rey Blanco. Salió a la venta en noviembre. El Rey Blanco. Y atención, Alberto, le toca enviar. Vamos al menú. Atento a los temas. Ahí están. Estudio. Estudio. Arriba tenemos Estudio. Un Estudio muy especial, muy, muy recordado. ¿Quién fue el presentador del programa de entrevistas y variedades Estudio Abierto que Televisión Española empezó a emitir en 1970? Íñigo. José María Íñigo. En 1970 se estrenó en el segundo canal. Por aquel entonces era conocido como UHF. Sí. El gran José María Íñigo. Estudio Abierto. Gran, gran programa digno de recordar siempre. Y 100 puntitos, Xavier. Muy bien. Bueno, pues ahora le toca precisamente a Xavier enviar un tema, una pregunta caliente. ¿Queda escándalo, pis, gastronomía, historia? Vamos al pis. Pis. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pis. Y ya verán, el personaje es muy conocido. Muchos de nosotros conocemos y hemos visto en Bruselas el manequen pis, esa pequeña estatua que representa a un niño desnudo orinando. Pero no es la única estatua orinante, podríamos decir, de la ciudad. Hay otra y muy cerca de este desvergonzado niño. ¿Quién protagoniza esta otra estatua? Bien. ¿Quién? No lo recuerdo. Rebote. ¿Apolo? No, es su hermana, su hermana, Janeke Pis, que significa en dialecto de Bruselas, niña que orina. Ajá. Pues vaya, la hermana, Janeke. Curiosidades, curiosidades en las preguntas calientes. Viajando, en este caso, a Bruselas. Y ahora estamos en la sexta. Alberto, le toca enviar. Veamos el menú. Quedan solo tres. Escándalo, gastronomía, historia. Escándalo. Escándalo. Sí. ¿Qué escándalo? Bueno, y ocurrió en 1913. El 29 de mayo de 1913, en el Teatro de los Campos Elíseos de París, sucedió algo muy poco habitual. Las damas y los caballeros que acudieron al estreno operístico del día, la última pieza de Igor Stravinsky, casi le prenden fuego al local. Hubo bofetadas, gritos, insultos, lanzamiento de objetos y un pequeño motín en la platea. Así, tal fue el escándalo causado por lo que sucedía sobre el escenario. ¿Qué polémica pieza estrenó Stravinsky aquel día? Se vi. No lo sé. ¿Rebote? Tampoco. La consagración de la primavera. De Stravinsky. Bueno, pues vaya escándalo, Juanjo. Hay que ver cómo se lo tomó el público, ¿verdad? Lo que has contado. Gritos, insultos, bofetadas, lanzamiento de objetos. Es histórico, sí. 1913. Teatro de los Campos Elíseos de París. Y atención, le toca ahora enviar a Xavier. Solo quedan dos. Historia. Historia. Bueno, pues historia. Ahí está la pregunta. ¿Cómo era denominado en la República Democrática Alemana el muro de Berlín? El famoso muro. ¿Cómo era denominado en la RDA? No sé. Rebote. ¿Daba allá? No. Muro de protección antifascista. El muro que se derribó el 9 de noviembre de 1989. Así era denominado. Sí, efectivamente. Afortunadamente, desde el 9 de noviembre del 89, que ya no existe. Y hemos llegado a la última, la última pregunta caliente. Bueno, pues, Alberto, ¿qué ha quedado? Gastronomía. Sí, sí. Gastronomía. Bueno, pues, gastronomía asiática. Atento, Xavier. Esta ensalada es conocida como Bok Long en Camboya, Goy Dudu en Vietnam y Som Tam en Tailandia. Y su ingrediente principal es... rebote. Es la papaya, la papaya verde. La papaya verde. Y hasta aquí las preguntas calientes. Así tenemos los marcadores 30-90. Y atención, porque llegan las preguntas de Pilar, que valen doble. Y deseamos que cada uno de ustedes consigan esos 200-200 puntos. Hoy Pilar les invita a ser poetas. Alberto nos decía antes que ha escrito poesía, que le encanta escribir, que le gusta, que le gusta escribir. Bueno, pues, prepárense a buscar la rima adecuada. Pilar, bueno, primero el poeta. ¿Qué poeta nos traes, por favor? Pues nada más y nada menos que a don Francisco de Quevedo y Villegas y su letrilla satírica. Poderoso caballero es don dinero. Usted, don Alberto, deberá hallar la rima que le voy a dejar colgada. Pero ha de ser precisamente la que empleó Quevedo. Y no vale cualquier otra. Lo tiene claro, ¿verdad, Alberto? Sí. Pues preste mucha, mucha atención. Así escribía Quevedo del poderoso caballero. Es galán y es como un oro. Tiene quebrado el color. Persona de gran valor. Tan cristiano como... Y ahora Jordi le propondrá tres rimas adecuadas a oro. Adelante. Efectivamente. Atención, Alberto. ¿Cómo termina el verso? Tan cristiano como... Decoro, como tesoro o como moro. Moro. Tiene quebrado el color. Persona de gran valor. Tan cristiano como moro. Muy bien, correcto. Francisco de Quevedo y Villegas. Muy bien, Alberto. Y 200 puntos en el marcador de Alberto Prieto. Ahí están. Y ahora seguimos. Seguimos. Atento, Xavier. Pilar, cuando quieras. Y seguimos jugando, buscando las rimas de Don Francisco de Quevedo y ahora con el celebérrimo soneto dedicado a un hombre de gran nariz. Refresquemos entonces la primera cuarteta. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un peje espada mal. Y ahora Jordi les presentará tres opciones. Dos erróneas y una correcta. Preste atención. Sí, atención, Xavier. A ver si consigo usted la rima. El soneto de Quevedo dice así. Érase un peje espada mal barbado, mal gafado o mal zampado. Barbado. Barbado. Érase una alquitara medio viva. Érase un peje espada mal barbado. Sí, señor. Pues también. Muy bien. Correcto. De Don Francisco de Quevedo y Villegas. Muy bien con las rimas y 200 puntos para Xavier. Así suben los marcadores. Y atención porque tras las preguntas de Pilar, a punto, a punto, llega el relevo. Y están, bueno, con los marcadores muy parejos. Alberto abrirá ese relevo. Ánimo, suerte. Y primero tenemos para todos los espectadores la pregunta express. La pregunta express de ayer era esta. Como dice el refrán, una ola nunca viene. La solución era la opción B, que corresponde a sola. Una ola nunca viene sola. Si siempre ha querido concursar en Saber y Ganar, ahora puede hacerlo desde casa, cómodamente, y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado en el programa. Hoy es esta. Atención. Preguntando se va a... A. Roma. B. Constantinopla. Preguntando se va a... ¿A que sí? Preguntando se va a... Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame, llame ahora mismo, sí, al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B. Solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora a por los 3.000. Y no se pierdan el relevo que ya llega aquí. 15, 15 preguntitas. Alberto, ¿a por los 1.000 euros? ¿Sí? ¿Dispuesto? Sí. Pues, Juanjo, cuando quieras, por favor, la primera. ¿Con qué nombre conocemos al profesional que se encarga de disecar animales? Taxidermista. Taxidermista. Pues fíjese, 200 puntos por esa respuesta. Segunda pregunta. ¿Qué deporte practican los campeones de Javier Feser? Baloncesto. El baloncesto, 500 puntos. Tercera pregunta. Para visitar la Villa de las Tres Mentiras, tenemos que ir a la ciudad cántabra de... Santillana del Mar. Santillana del Mar. Ya tenemos puntos. 1.000, 1.000. A mantenerlos, a mantenerlos. 1.000 puntos, Alberto. Venga, ánimo. Cuarta pregunta. ¿En qué disciplina eres cobra, gato, vaca e incluso perro boca abajo? Oxi. En el yoga. En el yoga. Fíjese yoga. ¿No ha practicado yoga? No. Pues fíjese, cobra, gato, vaca e incluso perro boca abajo. Yoga. Marcador a cero y cambio, relevo. Xavier, estamos en la quinta. Venga, a por esos 1.000 euros. A responder. ¿Cuántos peones tiene cada jugador de ajedrez al inicio de la partida? Ocho. Correcto. Sexta pregunta. 200 puntos. El 1 de enero de 1986, dos países entraron a formar parte de la comunidad económica europea. Uno fue España y el otro, Portugal. 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 Claro. Enero del 86. En el 85 se firmó esa adhesión. Y el 1 de enero oficialmente. España y Portugal. Bueno, pues marcador a cero, Xavier. Y cambio, relevo. Alberto, vuelve a jugar a por los 1.000 euros. Estamos en la séptima. Atento a esta pregunta. Vamos a ver, actor con Goya, que este pasado abril cumplió 80 años. Cantó, soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula y ye ye. Actor. Concha Velasco. Andrés Pajares. Que ha dicho actor con Goya, no actriz. ¡Ay, Andrés Pajares! Sí. Lo siento, por lo tanto, marcador a cero y cambio, relevo. Xavier, estamos en la octava. La vía augusta, no la de Barcelona, ¿eh? La vía augusta romana discurría desde los Pirineos hasta qué ciudad andaluza. Cádiz. Correcto, 200 puntos. ¿Y qué organismo gubernamental le cantaba a una chiquilla? ¿Le cantaba a una chiquilla? Seguridad social. El grupo Seguridad Social, claro. Por eso la denominación de organismo gubernamental. El nombre del grupo. Bueno, pues cambio, cambio y quedan menos. Estamos en la décima. Ánimo, Alberto. Quedan menos preguntas, más posibilidades de ganar los mil, porque esta es ya la décima. ¿A qué isla del Mediterráneo pertenece la bandera conocida popularmente con el nombre de los Cuatro Moros? Isla del Mediterráneo. ¿Cuerceo? Cerdeña. ¡Ah! Cerdeña. Iba bien, iba bien. Pero es Cerdeña, Cerdeña. Relevo. Undécima pregunta, Xavier. Quedan menos. Esto está más cerca. Es la undécima. ¿Cuál era la profesión tapadera de Matajari, la famosa espía de origen holandés? Periodista. Bailarina. Bailarina. Matajari, ¿eh? Bailarina, profesión tapadera. El marcador no se mueve de Xavier y cambio relevo. Alberto lo tiene más fácil, si da las respuestas correctas. Estamos en la duodécima. ¿Qué lleva colgado en el brazo la mujer que aparece en primera fila en el cuarto estado? El cuadro del italiano Giuseppe Pelizza de Volpedo. ¿En el brazo que lleva colgado la mujer? Lo desconozco. ¿Cómo? Lo desconozco. Un bebé. Vamos a comprobarlo, para que no se le olvide nunca más. Efectivamente, ahí está esa imagen, ese famoso cuadro. Un bebé, claro. Bueno, pues cambio, atención, Xavier. Décimo tercera, que solo quedan tres. Tres respuestas correctas son mil euros. Y esta es la trece. Del primer viaje de Colón a América, ¿cuál fue la única carabela que no regresó a la península? La pinta. La Santa María. La Santa María. Quedan dos relevo, relevo, dos, dos. Alberto, venga por los 500. Alberto, jugando. ¡Vamos! ¡Ánimo! Caja de la mitología griega, que mejor no abrir, para no extender todos los males y desgracias de la humanidad. Pandora. La caja de Pandora, fíjese, esa respuesta son 200 puntos. Llega la última y decisiva, que vale 500 puntos. En una de sus novelas, que él mismo adaptó al cine, Fernando Fernán Gómez nos llevó de viaje a... ¿De viaje a...? Dígame. No me viene. El viaje a ninguna barra. Viaje a ninguna parte. Un homenaje a los cómicos, al mundo del teatro, a los actores. Un homenaje maravilloso. Esa novela de Fernando Fernán Gómez y llevada al cine, también, que adaptó al cine. Bueno, pues hasta aquí el relevo. Lástima porque hubiese ganado 500, Alberto. Así están los marcadores en este instante del programa. Hablábamos de los actores en esta última pregunta del relevo. Y Juanjo, hablando de actores, uno de los grandes, de los más grandes, especialmente del mundo del cine, ¿verdad? Sean Connery, efectivamente, que hace unas semanas falleció a los 90 años. El que fue inolvidable primer James Bond y que encarnó con perfección a otros muchos personajes. Bueno, pues muy bien. Aquí tienen a seis personajes en busca de Sean Connery. Este es nuestro humilde homenaje a tan importante actor. Siempre recordaremos a Connery. Sean Connery. Bueno, para muchos el mejor Bond. ¿Para ustedes también, Xavier? Sí. Para ustedes sí. Alberto, que es muy joven. Bueno, sí, yo me he quedado más con Pirsus Raznan, que es el que he visto más. Claro, es el que ha visto más. Bueno, pues los títulos, atención, para nuestros concursantes y en casa también este homenaje a Sean Connery. Estos títulos, seis, de esa gran cinematografía impresionante. Muchos, muchos títulos, pero aquí solo caben estos seis. El nombre de la rosa, los intocables de Elliot Ness, la última cruzada, Marni, la ladrona, el hombre que pudo reinar, Coldfinger. Bueno, pues empieza Xavier, que ahora tiene más puntos y primera pista, buscando título, ahí está. Vivió una extraordinaria aventura en Kafiristán, junto a Michael Caine. ¿La última cruzada? No es correcto. No, la extraordinaria aventura no era la última cruzada. Ahí ha perdido 100 puntitos. Xavier, Alberto, que hay bote, aproveche a ver si consigue esos 100 puntitos. Si da la respuesta correcta, claro. Bueno, pues fíjese, ¿qué película tenemos ahora, Juanjo? En 1987 consiguió su único Oscar y no lo fue por un papel protagonista. Pues es una gran pista, piense. El único premio Oscar en el 87. Los intocables de Elliot Ness. Dirigida por Brian de Palma, efectivamente. Encarnó a un astuto agente del mítico Elliot Ness, interpretado por Kevin Costner. Ambos luchaban contra el gángster de Chicago, Al Capone, al que daba vida Robert De Niro. Con unos cuantos kilos, sin de más, sí, sí, para interpretar a Al Capone. Sí, muy bien. Los intocables de Elliot Ness, como papel secundario ahí, premio Oscar. Muy bien. Y gana 100 puntitos Alberto. Suben a su marcador. Está ahora en primera posición con 330. Seguimos. Atención a esta pista, Xavier. Muy clara también para recordar la película. Alfred Hitchcock fue el primer director importante que supo ver sus dotes interpretativas, más allá de su papel como James Bond. Y si hablamos de una película de Hitchcock... Marrín de la ladrona. De 1964, Sean Connery es un empresario enamorado de su secretaria, Tippi Hedren, que encarna a una ladrona compulsiva. Muy bien, sí. Marrín de la ladrona, de Hitchcock. Ahí también estaba Connery. Y Tippi Hedren, claro. Si había respuesta correcta, sigue con ese marcador. Vamos con otra película. Tiene en la pista un dato muy importante. Escuche. Protagonizó la versión cinematográfica de una novela de Humberto Eco. Novela exitosa de Humberto Eco en el cine. ¿El nombre de la rosa? De 1986, vistió el hábito franciscano de Fray Guillermo de Baskerville para descubrir en una abadía del norte de Italia la misteriosa muerte de un monje. Efectivamente. Gran libro, bestseller y gran película. El nombre de la rosa. Muy bien, Alberto. Respuesta correcta. Y seguimos. Atención a esta pista. Xavier, escuche. Hubo un momento en que interpretó a un estupendo y divertido padre de un no menos estupendo y divertido hijo. La última cruzada. Ahora sí. Ahora sí. Indiana Jones y la última cruzada. 1989, dirigida por Spielberg. La trama describe, recuerden, la búsqueda del padre del arqueólogo Sean Connery, secuestrado por los nazis, los cuales buscan el santo grial, el cálido usado por Jesucristo en la última cena, para poder obtener la inmortalidad. Sí, ahora sí que era Indiana Jones y la última cruzada. Ahí como padre de Indiana Jones, de Harrison Ford. Respuesta correcta. Y cuidado, Alberto, que llega la última pista. A ver, a ver si usted da el título correcto. La película dio pie a la leyenda urbana de la muerte de la actriz Shirley Eaton a raíz de su trabajo en la misma. Vaya, título. El nombre que pudo arreinar. No es correcto, es Goldfinger. Es la tercera entrega de James Bond, en la que el joyero Goldfinger, traficante en oro, en venganza por haber ayudado a Bond, manda a su sicario cubrir de pintura de oro líquido a Jill Matterson. Y según la cinta, según la película, ésta muere por asfixia cutánea. Y ahora viene lo bueno, es que la leyenda dice que la actriz que la interpretó, Shirley Eaton, murió también por esta causa al ser bañada en pintura amarilla. Realmente ya no falleció. Intervino posteriormente en otras películas y se retiró en 1969. Treinta años más tarde, en 1999, publicó sus memorias con el título de La chica dorada. Ahí era James Bond, Goldfinger. Bueno, ¿y dónde estaba la que acaba de nombrar a Alberto? Pues cuando decíamos como pista que vivió una extraordinaria aventura en Kafiristán, junto a Michael Caine, el hombre que pudo reinar desde el 75, dirigida por John Huston. Y en esta bella historia de Rudyard Kipling, encarnó a un oficial británico del siglo XIX. Papeles de todo tipo, sin duda, una gran cinematografía que seguiremos, seguiremos recordando. Y sobre todo, para muchos, el mejor Bond, James Bond, Connery, Sean Connery. Y marcadores, tras esta prueba, tras última llamada, se había 190. Eso quiere decir que hoy hay que enfrentarse al reto. Primer programa, ¿qué tal? ¿Las palabras, las definiciones? Me casa bien, aquí veremos. ¿Usted es de banca, cálculo? ¿Usted prefería la de cálculo mental? Quizás. Quizás, quizás. Quizás, como la canción. Alberto Prieto, debe enfrentarse a la prueba de cálculo mental. Más, menos. Pues venga, a por ella. Siete operaciones, Alberto, 20 segundos, números del 1 al 31, operaciones mentales, usted ahí. Venga, mucha concentración, solo sumas y restas. Juanjo le marca las operaciones y tiene que dar únicamente el resultado final. Suerte, ánimo y vamos a iniciar la prueba hoy con este número, 25, número 25 de salida. Y a partir del 25, Juanjo, tiempo. Menos 8, más 16, más 13, menos 7, menos 24, menos 9 y más 28. ¿Resultado final, Alberto? 34. El resultado que ha dicho Alberto es 34. ¿Será correcto, atención? ¿Será correcto? Dentro de unos segundos lo sabemos, porque ahora tenemos aquí la pregunta express. Les invito a participar en nuestra pregunta express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Es esta. Preguntando se va... A. Roma. B. Constantinopla. Preguntando se va... Si lo sabe, llame ya ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. A por los 3.000. Suerte. Y atentos, atentos, atentos. Más menos. Prueba de cálculo mental. Alberto ha dado como resultado final... 34. 34. 34, pues vamos a comprobarlo. Sí, señor. 34 felicidades. Muy bien, muy bien, Alberto. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal? ¿Había practicado el cálculo mental? Sí. Ha habido una que me he perdido un poquito y luego me he reenganchado con la siguiente operación. Así un poco... Pero bueno. Pues bravo. Perderse y reengancharse en solo 20 segundos, bueno, tiene mucho mérito. Enhorabuena, Alberto. Muy bien, muy bien. Son 230 que son suyos. Y ahora, atención, porque llega la parte por el todo. Tercera jornada recuperamos después del programa especial de Enrique, del Centenario. Recuperamos la parte por el todo. Son 800 euros. Y ahí tenemos a Salvador. Salvador Fraile. Bueno, usted ya vio, y ellos como espectadores también, los primeros fotogramas. Usted ya tiene más experiencia. Como decía Enrique, la experiencia. Todo aquello que contó sobre la experiencia. Vamos a ver los fotogramas. Sí, atentos también en casa. Todos jugando. Veremos los anteriores y uno nuevo. Aquí están las pistas. Primer fotograma, este señor, este personaje. Segundo, cuatro personajes. Y atención aquí, fíjense. Tenemos esa mesa, dos personajes, uno ahí más cabizbajo, ¿verdad? Bueno, ¿quién empieza? Empieza Alberto, claro, porque es quien tiene más puntos. Por lo tanto, Alberto, ¿qué le parece este tercer fotograma? Este estilo, no sé, ¿por dónde va? No lo sé. No soy muy cenéfilo, pero bueno. Diría, me parecía como de los 70, pero supongo que una película estadounidense. Pero bueno, no sabría decir más. Se han dicho muchas cosas. Enrique dijo una película eslava. Salvador dijo una película griega. Usted dice una película estadounidense. Pero, ¿títulos? ¿Se animaría algún título? No, no. ¿De momento no? El fotograma no los... ¿No reconoce a los actores? ¿No? No, no. ¿Seguimos? ¿Vamos al rebote? Sí, sí. Bueno, pues rebote. Xavier. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cinéfilo, Xavier? Un poco. ¿Sí? ¿Le gusta el cine? Sí. Bueno, pues a ver, a ver, ¿qué le parece? ¿Usted estos rostros, este estilo, este color, hacia qué cinematografía le lleva? Yo me iría a una película española. ¿Usted va a una película española? Creo que sí. Tipo costumbrista, quizá. Costumbrista. En los años 60, 70. Pero no sé ubicarla y tampoco es el título. Pero a mí me va por ahí el tema. Ambientada en los años 60 o 70, aunque se ha rodado quizás posteriormente. Correcto. Claro. Pero no se anima con un título, ¿no? ¿No? De momento no. ¿No? No. Bueno, pues habrá que ir al rebote. Salvador, que hay 800 euros a ver si dan con la película. Fíjese ya cuántas cosas se han dicho. Usted dijo griega, ¿verdad? Sí. Sí. Recuerdo que usted dijo griega. Sí. También dijo eslava Enrique, ahora estadounidense, española. ¿Usted dónde situaría para empezar esta película? Evidentemente sigo pensando que es una película hecha o ambientada en una zona mediterránea. En una zona mediterránea. Costumbrista. Estoy de acuerdo con Xavier y creo que es costumbrista. Pero aparte de eso... Los actores, ¿qué le parece? ¿De qué nacionalidad Salvador intuye que pueden ser los actores? Sigo pensando que son griegos. ¿Que son griegos? Sigo pensando. Sigue pensando que son griegos. ¿Pero no tenemos ningún título? No. Bueno, Juanjo, ya ves, Salvador insiste que le parecen griegos. Bueno, pues vamos a echar un cable. Hoy, porque es hoy, ¿eh? Ojo, ¿eh? Solamente porque es hoy. Vale. No han dado todavía con la nacionalidad de la película. No, no son griegos los actores. No son españoles. No son estadounidenses. Y hasta aquí podemos leer. Pero muy bien, Juanjo. No han dado atención con la nacionalidad de los actores. Piensen y fíjense en los rostros. Y a ver, a ver. Mañana serán 700. 700 euros para los tres. Y tendremos otro fotograma. Y a ver, a ver, a ver. Dejamos el cine. Y atención, porque ahora llega una prueba que estaba esperando Salvador. El pozo. Salvador Fraile, llega ya el anagrama. Vamos a conocer el tema. Es su posibilidad para salir del pozo. Juanjo, y hoy el tema es... Pues debate político. Debate político. Bueno, pues sí, ya lo sabes, Salvador. Para poder tener ese salvoconducto, usted debe conseguir esos cinco términos. Estos anagramas que esconden cinco espacios en los que los representantes políticos se encuentran para debatir. Piense, ¿eh? Son espacios. Espacios, ¿eh? Lugares. Bueno, pues vamos allá con este tema debate político. Suerte, Salvador. Tiempo. Gracias. Eemplataron. Paso. Ondeas. ¿Sondea? No, es correcto. Paso. Cogernos. Paso. Maleabas. Paso. Sector. Las cortes. Correcto, emplataron. Paso. Ondeas. Paso. Cogernos. Queda. En blanco. Bien. En blanco. Pues vamos a verlo. Nos hemos quedado solamente con las cortes. Tenemos emplataron que nos llevaba al parlamento. Ondeas. Ondeas. Senado. Senado. Cogernos. El Congreso. Maleabas. Asamblea. Sí, ya le decíamos que eran espacios. Cinco espacios muy conocidos donde se reúnen los representantes políticos. Bueno, los nervios, los nervios han influido en Salvador, seguro, seguro. Y, por lo tanto, no tiene ese salvoconducto. Cuidado que está en zona de peligro. A ver qué ocurre ahora con el reto. Xavier Tarradas. A superar el reto para seguir mañana en el próximo programa aquí en el mismo lugar. Si no, usted ocupará la plaza en el pozo. ¿Preparado, Xavier? A escuchar los anunciados. Vamos allá. Es el reto. 3, 2, 1. Y adelante, tiempo. Dicho de una persona que acusa en secreto y cautelosamente. ¿Descabroso? No es correcto. Paso. ¿Muy antiguo o anticuado? Detiroado. No es correcto. Arcaico. Correcto. Descubrir la existencia de algo que no era patente. ¿Palpar? No es correcto. Paso. Terreno abierto y llano de clima muy frío y subsuelo o helado, falto de vegetación arbórea que se extiende por Siberia y Alaska. Tundra. Correcto. Resarcir de un daño o perjuicio mediante compensación económica. Paso. Desecho, broza y cascote que queda de un edificio arruinado o derribado. Escombro. Correcto. Historial, relación de méritos especialmente deportistas. Salmarés. Correcto. Dicho de... Se acabó el tiempo. Se acabó. Sí, tiempo, tiempo, Xavier. Han quedado tres palabras. Bueno, pues arriba, Juanjo, teníamos con IND... Resarcir de un daño mediante compensación económica. Indemnizar. Claro, indemnizar. Dicho de una persona que acusa en secreto y cautelosamente. Es un soplón. Y descubrir la existencia de algo que no era patente es detectar. He detectado que... Xavier, no ha superado el reto. Eso quiere decir que mañana usted debe ocupar la plaza en el pozo y pendiente del anagrama. Ha conseguido 190 en su marcador, Xavier. Y Salvador, fraile de Manresa. Hay que despedirse porque no... Ya sabe que no hay dos plazas en el pozo. Salvador, muchas gracias. Y que tengas suerte. Saludos a Manresa. Muchas gracias. Salvador, suerte. Muchas gracias. Alberto Prieto, 230 los primeros. Buen cálculo mental. Lo ha hecho muy bien. Mañana más a seguir buscando la película. Hay 700 euros en la parte por el todo. Veremos otro fotograma. Y... Venga, suerte. Hasta mañana, Alberto. Muchas gracias. Hasta mañana, Jordi. Suerte. Y nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Feliz jornada a todos. Que vaya todo muy bien. Todas las personas que hoy celebran su fiesta, felicidades. Besos, gracias. Y hasta el próximo Saber y Ganar. ¡Muchasías! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.